Aquí tenemos el ramen extra picante, vamos a echar más salsa a esto, que arda Esto es una competencia, el que coma más ramen picante gana un auto último modelo El perdedor se avienta al lago con cocodrilos que tenemos acá atrás de nosotros Wow, no, 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 se ve horrible de verdad Hombre, y huele fuerte Otro reto que no mencionamos es no tomar agua, no vamos a tomar ni una sola gota de agua ¿Están listos? Una, dos, tres Tengo miedo Wow, buena teletransportación Muy buena, me encantó ¿Estás lista? Lista Venga, una, dos Hola Team Hooky Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo, esperamos que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky Love Más que rara, por favor, ahí viene otro avión, ahí viene otro, ahí viene otro, ¡púrate! ¡Familia! Como se pueden dar cuenta, estamos de nuevo de vacaciones en Miami En Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, mi país, mi tierra, mi lugar de origen, Estados Unidos como que, no sé, corre por mis venas Ay Dios, los colores, los colores, la estrella está en ti, más que nada el idioma A ver Mi nombre es... Ajá ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No entiendo, tú sabes ¿Para qué te digo mi nombre si tú lo sabes? Ah, ok, 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 ok Pero para los que no lo sepan Es que como dices a veces, mi nombre es Hot Dog ¿Por eso? Mi nombre es Hot Dog Bueno, no entiendo ¿En serio? ¿Verdad? ¡Vamos, baby! Siento por México, la verdad, que los extraño de vez en cuando, sobre todo cuando veo frijoles Porque tú eras el frijolero Cuando iba comenzando era el Mr. Frijoles, ahora soy el Mr. Burger ¡Ah! Oigan, mentiras, ustedes saben que somos ultra mega extremadamente mexicanos Frijoleros, sombreros, nopaleros Nopaleros y frijoleros Estamos aquí de vacaciones nuevamente, en los Estados Unidos Y hablando de Estados Unidos, familia querida que vive en los Estados Unidos No olviden que nos vamos a conocer muy pronto, no falta nada En este 31 de marzo vamos a conocer a toda nuestra gente de Chicago ¿Qué te pasa? Es que TikTok ¡Ah! Tengo una tos de perro seco Tos de perro del infierno Sí, perro callejero.com Tampoco Para toda nuestra gente de Nueva York, nos vemos este 1 de abril Para nuestra familia de Houston, Texas, nos vemos por primera vez este 13 de abril Y para toda nuestra gente de Los Angeles, California, nos vemos este 15 de abril Quedan muy pocos boletos para los conciertos que vamos a dar en estos lugares que acabamos de mencionar Y los boletos los pueden conseguir en byebytour.com Nos vemos pronto, no se lo pueden perder, es nuestro último tour juntos, nuestra última gira juntos Nuestra despedida, porque después de eso Cortamos Adiós Para siempre Adiós Dice la niña Te voy a extrañar yo también a ti Yo no Por sucia Te amo Sigamos con este video Ahora sí, a lo que venimos el día de hoy Familia, el día de hoy tenemos una invitada en este canal Que está por primera vez en Estados Unidos Cruzó por ríos, cruzó por selva Casi se la come un cocodrilo Casi la agarran Casi la deportan No, mentira Cruzó con su visa de turista No voy a hacer que esto lo tomen como real Estamos bromeando Solo bromeamos Cruzó con su visa de turista Ustedes la pueden buscar Se decía Loaiza Ya pasó ella como debería de haber pasado Así es Ya lo último fue fingido Ok ¿Te parece si ya aparecemos con magia? A esa señorita A esa desgraciada Me parece perfecto A las 3 1, 2, 3 ¿Dónde está? Es la otra Es que me está abogando Me vine por el río Bravo Como que están compitiendo aquí en 12 más fuerte ellos dos Me está abogando Me vine por el río Bravo No funcionó la magia porque llegó así como Como si nada hubiera pasado ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver déjame Voy a ponerle repetición Repito 1, 2, 3 El repito funciona muy bien ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Indura Mayor? El día de hoy vamos a comer ramen extra super mega picante O sea, me estás diciendo que voy a comer mis mocos con salsa ¿Mocos con salsa? Mocos con salsa No, aquí no se llevan el camión de la basura No, aquí no se llevan este tipo de cosas Les vamos a explicar bien de qué trata este video Pero primero que nada yo creo que hay que irnos al lugar de los hechos Porque aquí no vamos a hacer la gran parte de este video Me parece bien, ¿qué tal si también nos vamos con magia? Va, me parece 1, 2, 3 ¿Qué te parece que parecemos a ella? Ya camine, dame con mamá Todos sabemos que no hay magia Es edición Bueno, la magia de la edición La magia, sí Siéntese Estoy engañada los fans, no me gusta Es la magia de la edición, no es engaño Si es magia, pero... En edición En edición Nosotros... Ok Desapesta el hocico La verdad, sí Ok Ya estamos en el lugar de los hechos Redobles de tambores Parecemos imbéciles Bueno, aquí tenemos el ramen extra picante Vean, por favor Aquí están todos los chilitos Y dice que es casi el más picante que hay Porque no encontramos el más picante No, 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 pero espérame Déjame y te interrumpo Listo Sí Bueno, por si eso fuera poco Por si este picante fuera poco Aquí tenemos todavía más picante Porque le debemos echar más salsa a esto Que arda Que arda cuando nos dejamos del baño Tengo miedo, tengo miedo de verdad Vamos a reportar a los vecinos Como que hacemos contenido Hace rato el vecino nos estaba asomando Así como ¿Qué está pasando allá? ¿A quién estar machucando? Hay alguien que nos está viendo ¿Ya viste? Hola vecino Ven, únete al video Hacemos ruidos extraños Como el ¡Ah! Ya Ok Por favor Hay que abrir esto para comenzar Espera, yo quiero decir algo A ver, dilo Algo ¡Ay, no! Basta No, 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 mentira Ya, ya Si lo quiero decir Pero Me gana la estupidez Familia Lo que pasa es que Hay un ramen Que está muy viral últimamente Que es el más picante Que es uno que trae un pollo, ¿no? Es del pollito que escupe fuego El pollito que escupe fuego Ok A nosotros nos dijeron que este Es todavía más picante que ese Que el pollito que escupe fuego así ¡No! Tienes que ver como escupe fuego el pollito ¡Wow! No es cualquier pollito No, no, no Es uno que escupe fuego así Ok Entonces nosotros como somos extremos Quisimos probar uno que esté más picante Pero si ustedes quieren que probemos Uno que está más picante todavía que este Denle like a este video Y si este video llega a dos likes Lo hacemos Lo hacemos Sí Y ustedes tienen que aguantarse Los montones de comerciales Para poder salvar nuestra flor intestinal En el hospital Porque seguramente nos van a hacer Un lavado de estómago después de esto ¡Vaya mamá! ¡Lárgate! Adiós Bueno, que acabo lo que no me compré No, vente, vente Solo porque el pollito hace Ok Bueno, entonces ya es momento de abrirlo Y prepararlo ¿Les parece? Ok Vamos a abrir este ramen Es que veanlo Es que veanlo El unboxing Veanlo Ya no abrí nada O sea, se los voy a leer Si no saben leer inglés Pues se los leo Sí, y es en verdad Ajá, sí Sí, ok Ustedes no escucharon Hot and spicy O sea Firewalk Te amo demasiado Ajá Firewalk Firewalk O sea Juego por el fundillo Te va a salir Juego por el orificio No voy a seguir con esta estupida No sé qué dice Ok, dale Pues ya por favor Ábrelo, ábrelo Miren cómo viene esto Trae como unas hierbas ahí Camanocitos Bebes Que ni siquiera creo que existen así de pequeños Que bueno, ya lo abrimos Es cóctel de camarón Es el unboxing O como dice mi buen amigo Julio Unboxing Aquí está la pasta Trae esta salsita Y también trae esto Que no sé qué es Es el polvito que hace el caldito Ajá El polvito que hace el caldito El polvito que hace el caldito Pues sí, es el caldito El sazonador Pero el pollo ¿Cómo saca el fuego el pollo? A esto se hace el caldito Trae este sobrecito Que dice Fire sauce O sea La salsa que te va a... O sea What's your name? La tintera No, ya, mentiras Este creo que es la salsa Súper ultra mega picante Este es un polvo Que dice Cecia Que hace el caldito Y esto es como especias Se ve un camarón ahí Pruébenlo así Lo que está aquí Pruébenlo Está rico Como si... Qué loca Wow La mierda Ok No me tires Está bueno ¿Qué está la sopa? ¿Están listos? Listos Hay que echarle al agua Ey, pero no hemos dicho ¿Qué va a pasar? Con el que desista En esta competencia casera Que estamos haciendo aquí Porque esto es una competencia Sí, es una competencia El que coma más ramen picante Gana un auto Último modelo Ok O sea, tu Corvette Pero... Sí ¿Te puede decir por favor? Ya me corrieron No O hazlo Cómo hace el pollo Ok Ya Ok, bueno ¿Y el perdedor va a cumplir un castigo? ¿Qué va a hacer? Pelona Digo pelona Porque sé que no voy a perder No, yo no voy a perder Tú puedes perder Pero yo no pienso perder Pues... Eso está por ver Sí, mamacita Así tampoco me pienso rapar Así que le dije otro castigo Bueno, ¿qué les parece Si el perdedor se avienta al lago Con jocodrilos que tenemos acá atrás de nosotros? Ah, ok Está buena la idea, ¿no? Me parece imposible Igual ya quería que me cargara El payaso Ya, ya la cargó la... El payaso Vamos a... Primero es el agua No, no, no A ver, a ver Le damos las instrucciones Los mexicanos no le damos instrucciones, mija Primero lo intentamos No hay que echarle el agua Porque es que no Primero hay que echarle el agua Porque si no, ¿cómo va a agarrar sabor? Si está tieso así Ok Por acá tenemos un agua hirviendo Está muy caliente Así como yo Al ver a la lindura mayor con este... Ay, no El corcel Tan sexy ¿Corsel? ¿Si se llama así o no? Corset Corset Es un caballito Corset Ok, repitamos eso de cuenta que no lo diga Con este corset sexy Que culto, mi amigo Si, si, si Siempre se aprende, amigo Siempre se aprende de nuevo Supongo que el agua va hacia la rayita que se me dio Si Vamos, vamos, vamos Listo Uff, ya le cayó el agua ¿Está caliente? Sí, mi amor Está caliente Pero tápala ¿La tengo que tapar? Si Pues se me fue volando esa más Ahí ya está Amor, ¿y tú? ¿Y tu tapadera de eso? También se me fue volando Si no, nunca se va a hacer Tápala Toma, mi amor Gracias Ok, vamos a esperar a que la sopa Se ablande Ya meritó La mía sigue bien dura Si no te haces rápido te voy a traer el pollito que hace Es muy simpático ese pollito Sí, es muy simpático De repente Yo no sé cómo lo voy a hacer si tengo tos Te va a abrir la garganta y te va a abrir todo Eso no funciona Con que no me abra el También te lo va a abrir No, me da miedo Así deje a mi tía y va por el sexto Ay, no Ok, al parecer ya están listas las sopas Ya se están terminando de hacer De verdad no vas a decir que fuiste al microondas ¿Qué te cuesta decir? Oiga, ya están listas Ya sé que están listas porque fui a llevarlas al microondas Bueno, no porque fui a llevarlas al microondas Pero el cisto es que están listas Ok, ya están listas, miren Es importante Ya está el ramen Sí, ahora hay que echarle la salsa Si este me encurge aquí raro ¿No se lo echamos este? Sí, todo Primero que nada la salsa picante, ¿no? Para que el pollito haga Una, dos, tres ¿Ya se lo echamos? Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Quién hacía así? O sea, un comercial, ¿no? El TikTok Esto se ve No, 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 no Se ve horrible, de verdad Saca como una especie de aceite primero Hombre, y huele fuerte La verdad Yo no huelo nada, tengo comicho Huele a comida china esto Se ve como que cagaron en mi sopa Ay, no, bócalo Un pato de aquí atrás Ok, ¿ahora le echamos este? Sí ¿Cuál es? Especias Espera, espera, espera Oye, espera, espera, espera Hasta ahorita estamos con esa cura nosotros Ya sé cuánto puede ser Una, dos, tres Es que de verdad me salió que en mi una mente No estaba pensando en eso Pero como me acordé No me dijiste, espera, espera Te acordaste del Espera, espera, espera Aquí está esta otra Ok Vamos a abrirla Supongo que esto es como chile de árbol Yo creo que... O chile humano Va, ahí está Creo que esto iba primero Ya, ya nos ganó la Cecia No, espero, espero, espero Ahí va, ahí va el polvito Wow, este polvito está No, yo creo que este es el que te va a hacer Cecia es el pollito que saca fuego por la boca Y tú vas a sacar fuego por la... Sí Por la colita Yo voy a hacer así en el baño Qué bueno que me avisas para después no pensar que son fantasmas O el chinguiu, algo así Ok, le estoy haciendo cosas turbias a tu prima Uno puede pensar cosas Porque haciéndola así No quiera, pensaría lo peor Ahí está Vamos a menearle aquí Menealo, menealo Así como Kim lo Aiza lo menea Ay, no De verdad vamos a hacer esto Sí, ya estamos aquí Y a ver, ¿cuánto le vamos a echar de salsa? Yo creo que primero hay que probarlo y... ¿O qué? ¿Quién se anima? O le echamos salsa No, 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 todavía no Tenemos que hacer lo mismo tiempo Lo mismo tiempo Te vi Miren, se cayó este y lo voy a echar aquí para que sea justo Esta salsa dice red hot O sea, te extrañaré Y también dice extra hot ¿Y qué significa? Extra JD Ay, Dios Echamos salsa para que todavía esté más picante Ok, hay que echarle más o menos lo mismo A ver, acerca el plato Huele feo Vamos a echarle dos segundos aquí y dos segundos acá Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Mucha salsa Mene, 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 mene Mene, a tu chapa, tu chapa, tu chapa Ya lo hubiéramos echado takis también No manches ¿Tú quieres que yo me muera, pero? Yo creo que ya está este ramen Y no vamos a tomar agua de verdad Vamos a tomar agua de mentira ¿Que hay agua caliente quieres? No ¿Estamos listos? Qué chiste es hacerle como el pollito a los tres Ok, hagámosle Una, dos, tres ¿Están listos? Yo estoy lista Yo estoy lista No pienso perder No, es como que hacerlo rápido Que se acabe primero gana El que deje más pierde Ok ¿Están listos? Una, dos, tres Si se siente así como que de repente voy a hacer Sí, ya Y yo voy a hacer En el WC WC significa Guacagar En cuanto falla el chilo Para los que no saben inglés Lo digo Claro, muchas gracias Se lo agradezco De nada, malditos mexicanos De mierda Mi corset me está fallando aquí No me deja pasar la comida Lo quito ¿Ahora te lo sienten en chiloso o no? Es que siento que no me lo puedo pasar Porque hay mojo en mi garganta Ya me ensucia mi camisa Quérratela Ponte babero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me dirá? ¿Alguien lo vio? Mi estómago ya lo está resintiendo Ay no, mi mojito Tengo que comer más rápido ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mal Muy mal Muy mal Muy mal ¿Cajitos? Muy mal, catito Me está poniendo rojo Másame Me estoy poniendo más rojo Vestia, va a explotar Mira ¿Qué me pasa? Pero ¿por qué te estás hinchando? No sé Amor No sé Fue edición, fue edición ¿Estamos bien ahí, editor? Gracias Bien, editor ¿Qué tiene? El editor siempre ha sido justa Ya viene una estupidez más Brujo ¿Explosión? ¿Te lo imaginas? El editor llegando a la trajo Seguramente hoy va a ser un día tranquilo Tengo que hacer este efecto Otro reto que no mencionamos es no tomar agua No vamos a tomar ni una sola gota de agua A la endurame, ya se le está subiendo el moco Sí Véanla ¿Me acércate? ¿Entonces el caldito sí o no? Sí Ay, no, es que el caldito nos va a matar Pero va, va, va Con todo y caldo Así le dijeron a mi tía Con todo y caldo Ay, Dios mío, no puedo Amigos, yo creo que estoy ganando esta competencia A ver No, yo No No manches No, va No, es que con el caldito no creo poder Ay, no A mí solo me falta el caldo Ay, no, es que está muy caldo Está bien Está picante, eh No sé si podríamos la otra Que está un poco más picante Espero todo sea por los dos likes Si le dan dos likes a este video Lo hacemos, no importa nada Bueno, chicas, yo me voy por el triunfo Las dejo en la miseria Una, dos, tres Vean el caldo, vean el caldo Toma El choque me habla Ay, pollito, pollito Voy, voy, voy por el último Voy por el último Gané No A ver si se acuerda un picero A ver si sé cuándo te queda ¿Poquito? Nada Intente No pudieron contra mí Ahora sí Voy al baño Hacer sonidos reales Sacar fuego por la cola Sí le haces así, eh De verdad Sí, sí le hago Y cuando estoy de hecho Dato curioso A noche que se metió en la su puerta Estaba apagando las luces Y escuchó Un pedototote largo ¿Pero los dedos o por el chuki? No sé Yo no fui Es para palotear No es cierto Ríete, mi amor, ríete Muéstranos No sé si estoy igual No, mi amor Estás peor ¿Te vas a rendir? Ay, no A mí ya no me queda mucho, eh Tampoco Claro, es puro caldo ya Tobaches 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 Sí me queda mucho y poco también Entonces, ¿vas a seguir? Ríndete tú Voy a mamá a marry you No No me quiero rendir La competencia sigue Hasta que una de las dos se rinda O una termine todo No me voy a rendir Ok ¿Con su permiso? Hazlo por Quima y Juanito Tengo miedo Ok Vámonos, vámonos Ay, no tengo miedo Que te llene el avión que va volando arriba Nosotros nota lo estúpidos que estamos Nunca seas como nosotros No, el caldito es lo peor ¿Cómo lo lograste? Porque soy hot, hot, hot Y lo hot con lo hot te lleva bien Vamos, es ya No sé si no Hazlo por el pollito Eso, eso, eso Hazlo, hazlo Ojo, se van a ir al lago con todo lo que traen, eh Solo permitimos tenis, no Ok Ah, me voy a preparizar Me voy a preparizar Me voy a preparizar Me voy a empanizar Me voy a preparizar ¿Me voy a qué? Ibas a decir Preparar Pero se les mezcló el mentalizar y preparar Me voy a preparizar Nueva palabra en el diccionario Preparizar Que es preparar, mentalizar y empanizar al mismo tiempo Mira, esta es una mujer preparizada Yo no estoy ¡Vamos aquí! ¡Tú puedes! La señora Jaili no existe ¿Qué existe? Sí, existe No existe ¡Vamos! Me siento así como extraña ya de ese nivel de enchiloso Que mi cuerpo, no sé, lo siente raro, mi cabeza A lo mejor te estás convirtiendo en pollito ¿Qué haces? Puede ser Ay, vela, 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 vela Ay, vela, parece Y el editor ¡Fum! ¡Hijo de perra! ¡Ya paren! ¡Ya paren! Porque obviamente cada que hacemos esto El editor le pone un efecto de fuego No es como que realmente salga el fuego ¿Y si lo hacemos sufrir? ¿Y si lo hacemos sufrir? ¡Ya, Juan de Dios! A ver, hagámoslo Y que para el editor no encuentre Y nosotros nos metemos aquí como estúpidos Y el editor así como Su carta de renuncia No pienso hacer esto A la chingada, yo no puedo más Esto va hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver como un pendejo Mi carta de renuncia, ahí está Pállense a la chingada El antiguo editor se cansó de hacer tantos efectos Y tuvieron que contratar a uno nuevo Perdón, perdón ¿Sabes qué? Te queremos mucho, editor misterioso Pero aquí te va un foguito más Ya, ya, ahí no puso fuego Se le acabó Ya se le acabó, alemita Kim le va a ganar Vamos, Kim ¡Vamos, Kim! ¡Vamos! ¡Vamos, Kim! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No manches! Ya no sigas No sigas sufriendo Voy a parar tu sufrimiento ahora mismo Ya ganó Se acabó Se acabó ¿Para qué? ¿Te hago la lucha? ¿Qué se ha quedado con esto? Miren, esto quedó en el de sesgo Ya lo estuviste a punto Te quedaba solamente caldo Solamente caldo Podía era lo más difícil Sí, era lo más difícil Era o respiraba o tragaba Me quedo uno Bueno A cumplir Oh, hermosa No quiero que me cojan los tiburones en el tercer día Tiburones Los tiburones A los cocodinos Crocodiles ¡Vamos! Sesia, ¿estás lista? No Creo que es buen momento para decirles que no sé nadar No, es buen momento Pero mira, hay un pato que te puedo ayudar Sí, todos los patos que están aquí te pueden salvar Un rescatista Ok Patos rescatistas Patos rescatistas No sabía que tenía profesión Ok, bueno, cierra el pico y hagamos esto ya Agarra la carretilla No 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 me hagas porque te puedes golpear la cabeza, ¿eh? Ay, no, plena Espérate, espérate No se está volviendo Acá, pues, una Dos Dos Tres Se que puedo volar ¡Es pelado! ¡No puede! ¡No puede! ¡No sabe nadar! ¡Yay! ¡Ya la quería! ¡Ya viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya está llegado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el cocodrilo! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! Familia, está viva, como pueden darse cuenta Aquí está Aquí está en todas mis partes No, crean que un cocodrilo le comió una pierna ¡Ahí viene el cocodrilo! ¡El cerebro sí! ¡Una neurona! ¡Me destapó! ¡Atrás! ¡Cerebro a Dios! ¡Bum! ¡Y también le comió un brazo! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Afortunadamente sigue haciendo así! ¡Ajá! ¡Pero ya no sale tanto fuego! ¡No! ¡Es que está mojada! ¡Pues ya está como salado! ¡A ver! ¡CALOR! 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 ¡AY! 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 Y mucho mejor ¡Y bueno! Esto ha sido todo por hoy Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle... ¡LIKE! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí También las redes sociales de Hooky Love y de La Dragoncita van a aparecer aquí Obvio, los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video Les mandamos un beso ¡BYE! 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 Gracias por ver el video.